Vamos con la última hora del tridente del PSG, con Neymar, Mbappé y Leo Messi, empezamos por la pulga. Jorge Sampaoli se ha caracterizado por ser muy apasionado en su profesión y un poco exagerado en sus reacciones, por lo que cada vez que da una declaración es protagonista de algún titular. En este caso sobre la ausencia de Lionel Messi en los premios del Balón de Oro dio una respuesta muy contundente que sorprendió a todos. El actual entrenador del Sevilla sentenció, si le dieran siempre el Balón de Oro a Messi estaría bien para mí porque ha marcado una diferencia con el resto desde hace mucho tiempo. Sampaoli tuvo una experiencia exterior como entrenador del club español de la temporada 2016-2017. Para ese entonces renunció a su cargo por ir a dirigir a la selección argentina en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, allí entrenó a la pulga. Hace poco Jorge Sampaoli dio una declaración en donde habló sobre cómo fue ser entrenador de Lionel Messi con los albicelestes, en donde dijo Dirigir a Messi es dirigir a un genio. Es una persona que está por encima de todos. Él sabe hasta cuándo va a perder y cuándo va a ganar. También destacó las habilidades que tiene Messi en su rol de líder dentro de la selección. Con dos miradas te da un parámetro de lo que está pasando. Es un líder silencioso pero que entiende lo que va a pasar. Él sabe cuándo el equipo que se preparó no tiene ninguna posibilidad de ganar. Él sabe más allá de sus capacidades técnicas y sus capacidades de lectura de juego. Por eso es un genio. Esta es la reacción de Jorge Sampaoli. Con lo que ha pasado alrededor de Lionel Messi y el Balón de Oro 2022 vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Según afirman, quiere a Neymar fuera del PSG. Informa el país de que Mbappé ha pedido la salida del brasileño de cara a la próxima temporada para cumplir con el contrato que firmó hasta junio de 2025. Si no, el francés intentará forzar su salida con el Real Madrid mirando de reojo. Mbappé exige un modelo de gestión basado en el rigor tal y como apuntan desde su entorno. Y eso pasaría por la marcha de Neymar del campeón de Francia que le renovó hace unos meses cuando estuvo a punto de irse. En las últimas semanas se ha hablado mucho de que Mbappé solicitó al Paris Saint-Germain ser traspasado en invierno. Recientemente ha recibido un acercamiento entre las dos partes, de ahí que el propio jugador saliera a calmar los ánimos ante la prensa tras la victoria ante el Olympic de Marsella. Durante el verano se rumoreó que Neymar podía ser vendido a otro club de Europa, pero finalmente se quedó en la plantilla de Galtier tras rechazar la propuesta de Newcastle y ha firmado un comienzo de temporada extraordinario, lo que complica todavía más esta situación. Mbappé quiere un proyecto en torno a su figura y cree que Neymar sobre en el Parque de los Príncipes por su indisciplina. Estos rumores podrían hacer más insostenible todavía el ambiente en el vestuario del equipo con Messi siendo amigo cercano del brasileño. Por tanto esto es lo que se dice de Mbappé no quiere a un Neymar que pudo salir del Paris Saint-Germain en este pasado mercado de fichajes de verano y es que ha salido respecto a esto una noticia sorprendente. En lo que va de 2022-23 Neymar lleva 12 goles y 9 asistencias en 16 partidos disputados con el Paris Saint-Germain, pero su historia pudo ser bien distinta. El país asegura que Neymar pudo salir del Parque de los Príncipes este verano. Desde Inglaterra le llegaron una propuesta del Chelsea y otra del Paris Saint-Germain. El brasileño valoró a ambos según esta cabecera. El atacante descartó probar suerte en las hurracas. Nunca se planteó fichar por el equipo pero sí por el Chelsea. Por entonces dirigido por Thomas Tuchel. Neymar se sintió tentado de probar en la Premier League. Veía al Chelsea como un equipo ganador con el que podría pelear por la Champions. La operación que tendría que llevar a Neymar a Stamford Ridge no llegó a buen puerto. No se avanzó en su traspaso y finalmente no le quedó otra que seguir en París, aunque sus cifras demuestran que quizás ha sido lo mejor para el crack.